Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al senador por el PRD del Distrito Federal, Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Él es secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión de Reforma del Estado, e integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Señor senador, Luis Humberto Fernández Fuentes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, yo te lo agradezco a ti y sabes que estamos a tus órdenes. Preocupados porque vimos que en la semana el señor presidente Enrique Peña Nieto manda una iniciativa con respecto a esta ley para modificar los términos en el ámbito penal y la parte de salud con el uso y el consumo de la marihuana. La pregunta que le hacíamos al senador Mario Delgado el día de ayer precisamente es si habrá tiempo para aprobar en este periodo. Sin embargo, el día de hoy en la mañana escuchamos ya a Gamboa y escuchamos también a el senador por parte del PRD allá en el Senado de la República que nos comentaban que en esta misma semana la van a sacar. ¿No es hacerlo sobre la rodilla, señor senador? Sí, yo creo que es un tema que merece más reflexión porque, mira, finalmente llevamos más de 40 años en una dinámica desde mi punto de vista errónea de que todo el Estado mexicano se orienta a combatir a las drogas a costos altísimos. Yo creo que sí merece una reflexión más profunda. ¿Por qué? Porque la iniciativa del presidente que si bien se reconoce que tiene avances importantes no se resuelve temas que quedan como en el aire, ¿no? Por ejemplo, se incrementa la aportación a 28 gramos. He dicho sea de paso, es lo que es en todo el mundo, no es así una cosa que digamos particularmente de avanzada. Pero finalmente, quien consuma los 28 gramos los tiene que comprar en un mercado negro, en un mercado de delincuencia. Sí, porque en esta iniciativa, por lo que estamos viendo, no se está regulando la producción, el trasiego, el traslado de un lugar a otro y la venta de la marihuana. ¿Cómo lo van a conseguir aquellos que están autorizados a tener por lo menos 28 gramos? Sí, mira, ya lo tendrían autorizado cualquier ciudadano. O sea, lo que está cambiando es el gramaje que se permite llevar al estándar internacional. Pero sin embargo, lo que estás haciendo es que estás incrementando la aportación, pero no ataques el tema de fondo. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa. Porque entonces, si quitas una parte del problema, que es bien importante, no hay que minimizarlo. Que es no castigar al consumidor, a la persona que desafortunadamente está consumiéndolo. Pero lo siguen mandando a que vayan con los vendedores ilegales. Entonces, para nosotros es importante, hay una propuesta ya del PRD en ese sentido, hay otra propuesta del PAN también en el sentido de regularla. Entonces, pues lo que creemos que es sano es, si ya le vamos a entrar, entremosle de manera integral. Entonces, el dilema de fondo se vuelve. Si avanzamos algo ahorita, aunque sea un avance significativo, pero no suficiente, y después de entrarla a resolver, o le apostamos a una solución integral que se resuelva no solo la aportación, sino también cómo vas a crear un mercado que actualmente no existe en materia de forma legal. Senador, ¿dará tiempo? Porque lo que escuchaba es que se pretende que mañana jueves ya lo presenten en el pleno, lo voten y se apruebe sin cambiarle una coma a lo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Habrá tiempo para hacer las modificaciones pertinentes? Porque así como va esta ley, simplemente está permitiendo el que lleven o se usen o consuman veintiocho gramos de marihuana, pero no establece de dónde se van a sacar, ¿no? Así es, mira, es un tema que ya lo hemos hablado mucho, ya lo hemos platicado mucho, no solo entre senadores, se realizaron unos foros que fueron muy intensos, muy interesantes, con expertos de los más calificados. Entonces, digamos que ya hay poco que investigar, ya es un tema de que ya las cartas están sobre la mesa, ya tenemos información muy completa, y el punto es, te digo, si nos vamos por una solución útil pero insuficiente o nos vamos sobre un tema más integral. Entonces, esta decisión creo que la podremos tomar en las próximas horas y tratar de mejorarlo de manera que tengamos la mejor respuesta posible. Esto, o sea, de aprobarse tendría un impacto importante y benéfico. De entrada, pues ya significa acabar con la política de prohibición, que es una cuestión que ha hecho mucho daño al país, pero habría que ver hasta dónde podemos llegar con esto. Y también no tiene sentido hacer una cosa, pues que no, no, tan a matacaballo. Entonces, habría que darle reflexión. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, sin lugar a dudas que este tema implica salud, justicia, economía y muchísimas aristas más. Ojalá que lo que se proponen como senadores y en el Congreso de la Unión sea darle a la sociedad una ley o una norma que nos permita tener una mejor convivencia. Ya basta de tantos muertos y tantos y tantos inocentes que están pagando una condena innecesaria en las cárceles. Con respecto a esto, una vez aprobada la ley, ¿se daría salida a todas estas personas que están ingresadas en los reclusorios? Sí, ese es un tema bien importante. Son dos cosas ahorita del tema que planteas, que da para platicar mucho. Uno, es un tema de salud, es un tema de seguridad, pero también es un tema de mercado. Tenemos que tener en cuenta que ya muchos estados de Estados Unidos han legalizado el consumo de marihuana. El próximo año, entre este año y el próximo, más de 15 estados entrarán en este proceso. Esto es lo que ha pasado, que por ejemplo ahora imagínate que de ser un país exportador de marihuana, ya la marihuana va de California a Tijuana. Entonces, precisamente porque ya como es legal en Estados Unidos, resulta más fácil conseguirla ya para mucha gente. Entonces, no podemos ir también en contra de lo que va el mundo. En la parte de lo que comentas, también el mercado es importante. Por lo de la parte de las sanciones penales, si se incrementa el umbral de portación, significaría la posibilidad de salir de muchísimas personas que están actualmente en la cárcel de manera injusta. Te digo de manera injusta porque en México hasta hoy no está castigado el consumo. Lo que pasa es que como es un umbral muy bajito, entonces se equipara a cualquier otro tipo de delitos. Entonces, esto permitiría dos cosas. Uno, subsanar una injusticia y dos, también darle oxígeno al sistema penal que está torturado de mucha gente que está por el puro delito de consumir, que en términos legales no es delito. O sea, es por una injusticia y por un manejo en el planteamiento de la ley. De la ley. ¿Plantean ustedes, senador, que en esta misma semana entonces quede aprobada esta iniciativa? Es deseable, pero aquí el punto es entre tener una mala ley rápido y una buena ley que podría ser en un periodo extraordinario, preferimos tener una buena ley, pero seguimos apostando a tener los consensos y tener los elementos que sean algo, como tú lo señalas con mucha puntualidad, útil a la sociedad y que nos permita un avance sensible, ¿no? Que una cosa es lo deseable y otra lo que realmente se puede dar. Temas, sin lugar a dudas, sumamente importantes y que tú, como senador Luis Humberto Fernández Fuentes, le has entrado. Por ejemplo, el de las armas. Veo que también mandaste una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de armas de fuego que prácticamente desde su inicio no había tenido mayores cambios. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde tu punto de vista y cuál es el espíritu de la ley y la iniciativa que has mandado? Mira, ese es un tema que es bien interesante. En un país que está incendiado, en un país con estas cantidades de violencia, en un país que hoy por hoy somos el sexto país que tiene más armas en manos de civiles y de estas armas la mayoría están en manos del crimen organizado, encontramos que las sanciones por portación de armas son francamente ridículas. Uno supondría, y es mi caso, que la sanción por tener un arma que no sirve para otra cosa más que para matar a otro ser humano sería una pena corporal, sería ir a la cárcel. La verdad es que si revisamos la ley, no tiene pena de cárcel, tiene una sanción administrativa que es francamente ridícula. Estamos hablando que va entre los 3 mil y los 15 mil pesos la sanción por una aportación de armas. Entonces, ¿esto qué pasa? Que las policías en todo el país están agarrando gente con cuernos de chivo, con armas de alta peligrosidad y salen pagando una multa, lo cual a mí en lo personal, es una opinión personal, se me hace ridículo, porque toda la violencia se mueve sobre el motor de las armas. No controlamos las armas como aspiramos a controlar la violencia. Entonces, lo que estamos poniendo es que sean penas verdaderamente fuertes, es un catálogo muy amplio porque son muchos los delitos, pero que quien vaya a cargar un arma piense que va a correr un riesgo de verdaderamente acabar en la cárcel. Pero por el otro lado, tampoco estamos limitando el derecho constitucional a portar armas. La constitución nos oferga a todos los ciudadanos a tener armas de manera legal. Entonces, pero como no están muy claros los requisitos, se vuelve confuso el trámite. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en la ley vengan los requisitos más claros para que los ciudadanos que tengan la necesidad por su trabajo o por una situación de riesgo puedan portar el arma. No estamos en contra de la portación de armas en sí, estamos contra la portación ilegal de armas. Aquí, de manera específica, veo que tú abundas mucho en el tema de la portación de armas de fuego. También se tipifica lo que es la transportación de las armas de fuego o la posesión del arma de fuego, ya sea en la casa o el negocio. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos otorga el derecho a todos los ciudadanos a tener y poseer un arma, ya sea en su casa, en su domicilio o en su lugar de trabajo, que así lo permite la ley. Pero no está perfectamente bien especificado, como nos mencionabas hace un momento, cuáles son los requisitos para cumplir con cada uno de estas formas de tener un arma. Yo te preguntaría, ¿irá acompañada esta modificación a la ley de una campaña de concientización en cuanto a la posesión tenencia de las armas? Porque hay que tomar en consideración que las armas no matan, las que matan son quienes usan las armas. Así es. Ese es un tema que ya es parte de una política pública, más que propiamente de espíritu de la ley. El tema es, el derecho ahí está, el derecho es inalienable desde mi punto de vista. De hecho, la constitución, para tener un arma en la casa, lo único que hay que hacer es una notificación, no es propiamente un permiso. El permiso es para la aportación, para quien lo trae en la calle. Entonces, eso no es un derecho que tenga que ser alienado. Y creo que también, en un estricto sentido de proporción, hay muchas cosas que el Estado mexicano tiene que concientizar. Y una de ellas seguramente es la responsabilidad en el tema de armas. Pero tampoco creo que sea un objeto de una campaña tan amplia como la que tenemos ahorita para el tema como el SICA. Ahí hay unas prioridades y tampoco podemos ocupar el espacio público para todos los temas. Porque de por sí ya, tú has visto que hay una saturación de información por un lado de partidos políticos, por otro lado de gobiernos. Entonces, también yo sería cuidadoso en no proponer una campaña más en un escenario ya tan saturado de información. Habría que priorizarlo y creo que hay temas que ocupan mayor atención en este momento que la concientización de la aportación de armas. Que sin lugar a dudas, muchas personas acaban en prisión por llevar un arma que la están trasladando, la llevan sin ir abastecida, sin los cartuchos en la recámara del arma y muchas veces acaban en prisión. Aquí en esta ley están contemplando la parte de cuáles serían los modelos o las formas en que las personas podrían transportar las armas, no portarlas, sino transportarlas. Sí, hay varios mecanismos y hay varios supuestos que considera la ley. Entre ellos está la transportación legal. Que al final del día el tema es que sea un arma que está registrada y que tenga un origen. O sea, el tema, como tú lo señalas con mucha puntualidad, las armas per se no matan a nadie. Son la gente la que las usa para... Cometer delitos o crímenes, ¿no? Para cometer delitos o crímenes. El tema es que las armas tengan un registro y que la autoridad sepa a quién pertenece un arma y quién es el responsable de esa arma. Y ante cualquier caso, la persona que pierde el control, pues la reporte para exigirse de la responsabilidad. Pero el tema es que no tengamos tantas armas. Estamos hablando de que hay diversos estudios que nos dicen que hay hasta 20 millones de armas. No sabemos quién las tiene, no sabemos en dónde están. Y esto es muy peligroso porque este es el motor que alimenta la delincuencia. Precisamente por lo complicado que es entrar a la regulación, ¿no? Así como está la ley actualmente, es más fácil acudir al mercado negro para adquirir un arma y obviamente no se tiene ningún registro ni manera de rastrearla. Recuerdo que en 1968 habían casas especializadas en la venta de armas de fuego y que estaban perfectamente regularizadas y no teníamos el problema que se observa el día de hoy con el monopolio de la comercialización y venta de armas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Se está observando también alguna propuesta para que sea más general y mejor controlado la compra y venta de armas de fuego? Sí, mira, en esta propuesta los alcances son básicamente elevar las penas y regularizar o darle más detalle, y con esto lo hacemos más certero, a la solicitud de permisos. No entramos al tema de la creación de un mercado diferente de armas en este momento, pero como lo señalas, sí, un mercado regular, un mercado funcionando, un mercado sobre la ley y además visible a todos los ciudadanos y a la autoridad, pues transparentaría muchísimo esto. Claro, porque hoy por hoy, senador, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que vende las armas. Muchas veces los ciudadanos acuden a la Secretaría de la Defensa Nacional a pretender comprar un arma y simplemente se lo niegan, y esto es de manera discrecional, o sea, no se ajustan a un protocolo para poder asignar o permitir que los ciudadanos adquieran el arma, y esto obviamente obliga a que se vayan al mercado negro o al de la delincuencia a adquirir armas que muchas veces ya llevan muchos pecados, ¿no? Así es, ese es el tema. Por eso es importante las dos partes. Una parte que es elevar la sanción para quien tenga el arma ilegal, y dos, dar mayor certidumbre y dar mayor posibilidad de quien tenga la necesidad de portar un arma, pues la pueda tener de manera legal. Son las dos partes que completan esta ecuación. Pues bien, senador, si nos los permite, le vamos a dar seguimiento a esta iniciativa que hace enviado, porque sin lugar a dudas va a cambiar el modelo y la percepción, sin lugar a dudas, de todos los ciudadanos. Hoy por hoy vemos a los delincuentes que van perfectamente bien armados y obviamente llevan el permiso de un poderoso, ¿no? Y los ciudadanos que tenemos necesidad de conseguir un arma, difícilmente podemos acceder a ella. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en la agenda que tú tienes establecida en el Senado de la República. El día que tú me digas y sabes que siempre estamos a tus órdenes. Te agradezco muchísimo por la información que nos proporcionas, pero sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias y estamos siempre atentos. Un abrazo.